Compañeros integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de esta decimosexta legislatura. Compañeros diputados que acompañan a la comisión en esta comparecencia. Bienvenida compañera doctora Joanete Odula Torres Muñoz, Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado y Despacho de la Oficialía Mayor. Señor, la hacienda pública es el elemento financiero principal con el que cuenta el gobierno en su conjunto para poder llevar a cabo su gestión y otorgar calidad en los servicios públicos que son de su competencia. Por ello, resulta sumamente importante que los servidores públicos encargados de las finanzas públicas del gobierno, así como los titulares de las distintas secretarías, se apeguen a lo que se planteó dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2024 para el eficiente manejo de la administración pública a través de lo siguiente. cito, abro comillas, el modelo de gobierno de la administración estatal 2016-2022 está sustentado en la gestión para resultados GPR, dando pauta a consolidar al presupuesto basado en resultados PBR, y al sistema de evaluación del desempeño de una manera operable al integrar los resultados para la toma de decisiones del proceso de programación, presupuestación, seguimiento, evaluación, control, rendición de cuentas y transparencia al interior y exterior de la administración pública. Plan Estatal de Desarrollo, que se presentó en el 2016. Hoy en día, a cuatro años de este planteamiento, esto no sólo debe ser una realidad, sino que es por obligatoriedad cumplir con estos instrumentos de rendición de cuentas manifestado a través de diversos ordenamientos jurídicos, como por ejemplo la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los distintos lineamientos que emite el Consejo de Harmonización Contable, CONAC, la Ley de Disciplina Fundamental de las Entidades Federativas y los Municipios, y por supuesto las leyes estatales en la materia. Sin embargo, de todos los titulares que le han antecedido en las comparecencias, compañera secretaria, ninguno de ellos ha ahondado en el tema específico de programas presupuestarios. Si lo han hecho, este ha sido deficiente, dado que la mayoría de los resultados reportados no se encuentra anclado a un presupuesto asignado por estructura programática que responda a una matriz de indicadores para resultados, MIR, y que en esencia es el presupuesto basado en resultados. En estricto sentido, cada peso ejercido debe estar respaldado por una MIR, que ya dijimos que es la matriz de indicadores para resultados, ya que estas son las que dan cuenta de los bienes y servicios que deben ser entregados por los ejecutores del gasto. Dicho en otras palabras, pregunto, ¿cuál fue el logro sustantivo en términos cuantitativos de cada secretaría, así como las respectivas paraestatales? Esto en esencia es la clave para entender y aplicar la gestión para resultados. Quiero suplicarle, querida compañera Yohanet, que traigo un pliego amplio, no voy a argumentarlo por obvias razones, voy a hacer entrega por escrito estos contextos y cuestionamientos y les suplicaría que también por escrito, pues nos pueda dar las respuestas correspondientes. Sin embargo, abundaré en lo que entendemos sobre el tema de la Oficialía Mayor. La Oficialía Mayor es el área sustantiva de toda la estructura gubernamental. Sus funciones estratégicas permiten proveer a todas las dependencias del gobierno de recursos que requieren estos humanos, materiales, tecnológicos y de servicios. Estos recursos son necesarios para lograr la eficiencia y eficacia de las áreas operativas, por lo que sus acciones son transversales y de apoyo. No tienen contacto directo con la población, solo con proveedores. Sus clientes son las dependencias de gobierno. Es la responsable de las relaciones con el sindicato, así como en las juntas locales y federales de conciliación y arbitraje, ante los conflictos que se susciten. Quiero precisar que el documento que voy a entregar es un documento no de ocurrencias, sino para evitar que me cuestionen por parte de quien quiera hacerlo, que de dónde saqué mis datos duros que manifiesto en el documento. Les digo que estas cifras son las que el señor gobernador nos entregó como glosa de su cuarto informe, y si son incorrectos, ya saben a quién reclamar. Quiero, compañera secretaria, felicitarla, porque en el informe correspondiente a Cefiplan, en lo que corresponde a la aplicación al marco jurídico, en cuanto a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y la CONAC, en cuanto a la aplicación en esa dependencia de la gestión para resultados, la metodología del marco lógico y el sistema de evaluación y desempeño, en su exposición usted se ha apegado puntualmente a ello. Es la única hasta hoy. Al mismo tiempo, le exhorto respetuosamente que nos apoye en la propuesta de modificación y actualización de la Ley de Planeación para el Desarrollo, como un tema de urgente y obvia resolución, dado que tengo entendido que tiene más de 30 días que se le envió para su análisis, que no estamos obligados, porque somos un Estado soberano, pero corriéndole la cortesía para establecer un puente de comunicación y de coordinación, se le hizo llegar a través de la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, la compañera Cristina Torres, que aquí está presente. Usted, querida compañera secretaria, más que nadie sabe de la importancia de aplicar a la brevedad en el Estado las propuestas que ahí se plantean. Y el primer oficio fue enviado el 17 de septiembre de este año, y el segundo oficio fue enviado el 21 de octubre, a un mes de haber enviado el primero. Entonces, considero pertinente que nos pudiera dar su punto de vista, ya que esto refuerza la obligatoriedad de todo el gabinete del Poder Ejecutivo de aplicar los criterios legales a los que usted puntualmente está ciñéndose. Es cuanto, y una vez más, felicidades por su informe. Muchas gracias, y los saludo cordialmente, diputado Villatoro. Le agradezco mucho su presencia en este honorable Congreso. Bueno, lógicamente, bienvenido su escrito, y trataré de dar puntual respuesta lo más pronto posible. En la pregunta en el cual, ¿cuál fue el logro sustancial de cada secretaría? Dentro de la Secretaría de Finanzas y Planación, tenemos el sistema de evaluación y desempeño, en el cual se analizan diferentes índices de cada una de las secretarías. Con todo gusto, le haré llegar y haremos, y de hecho se publica dentro de la página de la Cefiplan, los resultados de cada una de las dependencias en relación al cumplimiento de cada una de ellas que debieron de haber tenido de sus metas. Con todo gusto, le envío la información correspondiente. Y invitaré a mis compañeros secretarios, que aún faltan que vengan a comparecer, a que hagan referencia en todo momento sobre el avance y cumplimiento de sus recursos presupuestarios. En relación a la modificación a la ley de planeación, tenemos ya una propuesta que en este momento está siendo analizada en la Consejería Jurídica. Incluso no me acompaña aquí en este momento mi procurador fiscal, porque justamente están analizando todas las propuestas que nos han llegado para poder tener una reunión previa al envío del paquete fiscal de cada uno de los diputados que de alguna forma nos han exhortado a hacer algunas modificaciones, que con todo gusto espero poder realizarlo esta misma semana. Tenemos muy poquitos días y tenemos que sacarlo más pronto posible. Entonces, yo me pongo en contacto con la diputada Cristina, que como les comento, tenemos ya las propuestas de, no nada más de la ley de planeación, sino diferentes propuestas de varias leyes, pero a solicitud de la diputada estaré en contacto con ella para poder dar análisis y que podamos conciliar ese tipo de recomendaciones. Muchas gracias.